Pero bueno, ¿por qué no concretas a donde queremos llegar a la tiroides? Ahí vamos. Mire, ven, en un sitio muy específico, el endodermo prolifera, el endodermo del piso, de la futura cavidad oral, es decir, del intestino faríngeo, esto es el intestino faríngeo, y allí el endodermo prolifera y se hunde, mire, ahí se ve muy bien ese detalle. Se produce un hundimiento del piso de ese intestino primitivo anterior, que es el intestino faríngeo precursor de la cavidad oral a este nivel. Aquí lo tenemos con el número nueve. Aquí está. Primordio de la cavidad oral, bucal cávite. Y esta invaginación que está produciéndose en el piso de este intestino faríngeo, aquí está. Miren, por aquí lo voy a sacar. Por aquí. Para que se vea bien. ¿Ven? Eso sale con el número, ese detalle estructural, sale con el número diez. Otras invaginaciones del endodermo vendrían, por ejemplo, a este nivel para formar el primordio del aparato respiratorio. Más pequeño, es mucho mejor, ahí está, en esta época de la vida. Otra invaginación de ese endodermo sería aquí, donde estoy señalando, el primordio del hígado. Es decir, aquí tendríamos entonces el primordio del futuro hígado. Esta es la yema hepática, hepatic butt. Pero de esas tres estructuras embrionarias, la que me interesa es la que aparece con el número nueve. Aquí tendríamos el número once. Aquí tendría el número doce. Y por supuesto, de aquí, de esta zona, de nuestra boca primitiva, es donde va a formarse, en definitiva, esta importantísima glándula, la tiroides. A este nivel, por delante de este primordio de la tiroides, vamos a encontrar una estructura embrionaria importante, que es el tubérculo impar. Y en la parte más dorsal, a esta invaginación del endodermo, vamos a encontrar a otra estructura embrionaria, formadora también de la lengua, que es la eminencia hipobranquial o cúpula. Aquí tenemos un detalle aumentado de esta zona. Esta zona, que allí toco con el puntero, esta zona, importantísima zona, ha aumentado considerablemente de tamaño. Si fuera a poner números, ¿qué números ustedes sugieren para aquí, para donde toca el puntero ahora? ¿Es el número? El número cinco. Cinco. ¿Y el número cinco corresponde a qué, doctor Asunción? Estomodeón. Ah, sí, mi hijo. El número cinco. Y donde toca el puntero ahora, naturalmente va un número, que es el número nueve. ¿Qué cosa es el número nueve? ¿Qué detalle estructural es el nueve? La porción cefálica del intestino anterior. Esa es la porción cefálica del intestino anterior. Es decir, que aquí tenemos el intestino primitivo, el GUT, con sus tres regiones. El intestino anterior, el FORGUT, hasta el portal intestinal anterior. El intestino medio, MIDGUT, es muy cortito, va del portal intestinal anterior al portal intestinal posterior. Y esta zona es la zona más cefálica del intestino posterior, es decir, del GINGUT. Pero estas regiones ahora realmente no me interesan, porque aquí tenemos que concentrar nuestra atención. En la porción más cefálica del intestino anterior, donde estos detalles estructurales serían. Vamos a ver. En primer lugar, estoy tocando aquí este detalle, que es ¿cuál? El número diez. ¿Qué dijiste que era esto anteriormente, doctor Asunción? ¿Le estomaneo? Es esta parte. No, 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 no. Esta parte. ¿Es la depresión que está representando a la imaginación del epitelio que va a formar la tiroides? Ajá. Es el número diez. Ese es el primordio de la tiroides. El diez. Y estos dos detalles anatómicos los mencioné anteriormente, pero no puse flechas. Este correspondería al número, me quedé en el número doce, correspondería al trece y al catorce. Es decir, que la tiroides se empieza a formar entre el tubérculo impar y la prominencia hipogranquial, que serían correspondientemente el trece y el catorce. Pero ahora bien, aquí veo que este tejido, este tejido en negro, yo siempre voy a utilizar el color negro para este tejido embrionario. ¿Podría decirme, la doctora Librada, por favor, el nombre de este tejido embrionario tan importante? ¿Ectodermo? Ese es el ectodermo somático, así mismo es. Ectodermo somático. Sacamos una flecha por acá. Aquí está con el número quince. Somatic ectodermo. Y este tejido rojo, siempre vamos a usar el rojo para este tejido. ¿Quién me lo puede decir, por favor? ¿El endodermo? Este es el endodermo. El endodermo del intestino primitivo con el número dieciséis. Por tanto, aquí como pueden apreciar, entre ambas hojas embrionarias, negro y rojo, no se ha infiltrado una tercera hoja embrionaria. Bueno, quisiera algún estudiante decirme cuál es esa tercera hoja embrionaria. ¿El mesénquima? El mesénquima del mesodermo. Muy bien. Como allí no hay mesodermo, esta zona, que es una membrana que divide el estomodeo de la porción más cefálica del intestino anterior, pues allí no se va a desarrollar en modo alguno ningún vaso capilar, ningún vaso sanguíneo y tejidos epiteliales que no tienen vasos sanguíneos son tejidos epiteliales que están condenados a morir. Y así es, esta estructura de naturaleza doble, ese es su destino, morir por un tipo de muerte celular normal programada. Y este tipo de muerte celular normal programada, todo el mundo lo conoce con el nombre de... Apoptosis. Apoptosis, así mismo es. Entonces, el hecho es que voy a encerrar en una... Usando una especie de aro, miren, aquí sí, aquí está. ¿Ven? Una especie de aro, ajá. Anillo. A esa membrana. Esa membrana... Se llama... Esa membrana es cuál, por favor. Yo la he dado en otras ocasiones, yo la he explicado con detalle. Esta membrana es la membrana... Bucofaringia. Bucofaringia. Membrana bucofaringia, bucofaringia. El destino de esa membrana bucofaringia es desaparecer. Y es el número 17. ¿Por qué desaparece? Sencillamente porque no se encuentra meséntima entre ambas capas negra y roja. La part blirку. El último.